Seguimos con esa modalidad online porque tenemos que ir al ritmo que va esta pandemia, entonces todavía lo tenemos que hacer online. No hubiese gustado presencial, pero bueno, por el momento no hay otra solución. Es un curso sobre motores HP. Se inicia el próximo jueves, a partir de las 19 horas, a 21 horas. Tenemos jueves, viernes y sábado. El sábado va a ser de 8 de la mañana a 10, posiblemente. Ese horario de inicio es el exacto. Luego, según las preguntas que se vayan analizando, porque el temario es bastante amplio, se puede ir extendiendo el horario de cierre de cada clase. ¿Cuántos inscriptos aproximadamente? Hasta ahora, por eso, tenemos 25 inscriptos. Lo que manejamos esto, lo podemos hacer gracias a la Federación FATRA, que nosotros estamos adheridos, y ellos han puesto mucho trabajo para poder realizar estos cursos, porque estaban todos programados a hacerlos presencial, entonces hubo una reconversión de ellos para poder hacerlo en esta modalidad. ¿Estos 25 inscriptos son todos de San Carlos o también hay de otras localidades? Ahí tenemos de otras localidades también, de Fran, Galvez, también de San Jerónimo Norte, de San Jorge, también que tenemos asociados allá. Cabe destacar por ahí que, si bien los cursos estaban pensados de manera presencial, por ahí la virtualidad hace que algunas personas que de manera presencial no podían asistir, lo puedan hacer a través de la virtualidad. Exacto, además que es gratuito para los socios esto acá, y aportantes, también es una ventaja porque, claro, como esta gente que te mencionaba de San Jorge, venirse para acá a hacerlo presencial tenía un costo bastante importante, porque ya tenían que quedarse aquí con hotelería y eso, de esta forma es muy beneficioso, ¿no? Claro, porque facilita por ahí el acceso a personas que por ahí no podían acercarse. Claro, están en casa, dejan un ratito antes de trabajar nada más y ya pueden tener acceso a este curso, que es muy importante. Quien lo dicta es Daniel Fajardo, un hombre que estuvo vinculado a APCA, así que ellos manejan muy bien el tema de estos motores. Y en esta oportunidad ya tuvimos un curso anterior, y este está dedicado al diagnóstico de estos motores. Son motores muy competitivos, muy modernos, muy logrados, que tienen todas las virtudes de lo que indica la comunidad europea para el medio ambiente, entonces son motores muy complejos, que cada pisita tiene algo muy especial que cumplir. Son cursos muy específicos realmente los que brindan desde la Asociación Mecánicos y Fitness, y que brindan un mayor conocimiento y profundizan aún el conocimiento de aquellos que se dedican a esta profesión. Claro, sí, justamente esto que hemos profundizado de conocimiento, si bien ya se han atendido aquí en la localidad también algunos motores de estos, pero eso indica, da mucho hincapié en cómo realizar el diagnóstico de fallas, entonces uno no pierde tanto tiempo, y además hoy los repuestos todos tienen un costo bastante considerable, entonces vamos a apuntarle bien a dónde tenemos las cosas que tenemos que cambiar. Claro, cosa de cambiarlo una vez y no cuide bien. Sí, cómo utilizarlo de SCAR, qué mediciones hay que hacer para tener un buen diagnóstico, que hoy en día es casi fundamental. Exactamente. Juan, sabemos que estos cursos se han realizado durante todo el año, quería consultarte si después de este tienen ya planificado algún otro a lo largo del año. Sí, para el próximo mes tenemos caja automática y doble embrague. Hay otro cursito más que lo estamos tratando de hacer, sobre inyección básica también, pero fundamentalmente este de caja secuencial y doble embrague, eso lo vamos a tener. Y las inscripciones se abrirán luego de que finalice este. Exactamente, sí, nuestra secretaria la verdad está haciendo un gran trabajo también, mandando a todos los socios todo el link que corresponde, preguntándoles que se vayan anotando con anticipación, porque también tenemos un grupo de 30 participantes. Claro. Así que en esta oportunidad estamos muy bien porque estamos en 25.